El Apart Hotel Jardines del Plaza se encuentra junto a la playa de Peñíscola, a 2,5 kilómetros del centro histórico de la ciudad, y ofrece apartamentos dúplex con aire acondicionado ubicados alrededor de las piscinas de temporada al aire libre y de los jardines. Todos los apartamentos del Jardines del Plaza son modernos y disponen de salón con balcón, sofá cama, televisión vía satélite y zona de cocina con nevera. El Jardines alberga un restaurante buffet y queda a 30 minutos a pie de los bares y restaurantes del centro de Peñíscola. También se puede acceder a los cuatro restaurantes del Hotel Peñíscola Plaza Suites, situado al lado. Este hotel está a 4 kilómetros del puerto deportivo de Benicarlo, a menos de 30 minutos en coche de la Reserva Natural de la Sierra de Irta y a 90 minutos en coche de los aeropuertos de Reus y Valencia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.